39 países de los cinco continentes estuvieron presentes en el Festival Gastronómico y Tradiciones Navideñas de Nuestros Pueblos, que tuvo lugar este 2 y 3 de diciembre en el Centro de Convenciones Olot Palme. Un espacio que ha propiciado nuestro buen gobierno, con esa visión de nuestro presidente, comandante Daniel y la vicepresidenta, compañera Rosario, de tener este espacio de alegría para las familias nicaragüenses, y este espacio de intercambio cultural y intercambio también de las diferentes gastronomías que hay alrededor del mundo. Feliz de estar en este lugar, degustando las deliciosas pupusas y todo lo que hay acá en este estante. A la inauguración del Festival Gastronómico estuvieron presentes autoridades del gobierno de Nicaragua y embajadores de diferentes países. Un evento más que restituye ese derecho a la recreación sana, al esparcimiento, pero en esta ocasión que fortalece los lazos de hermandad, de solidaridad, de fraternidad entre nuestros pueblos, y que viene impulsando el buen gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario a través del INTUR, la Comisión de Economía Creativa, con el apoyo también de Natrelli, de todas las instituciones que hacen posible que Managua Creativa sea el epicentro del mundo en este gran evento. Contento por la invitación de participar en esta festividad y tenemos aquí comida y artesanía de nuestra región, de Angola. Buenísimo, veo mucha gente, muy buen ambiente, varios países participando, genial. Nicaragüenses y visitantes de otras nacionalidades disfrutaron de la amplia gastronomía y conocieron sobre el intercambio cultural. Es un honor para nosotros, para nuestra embajada, embajada de la República de Abogásia, representar nuestro país en esta tierra, tierra de Nicaragua, tierra del pueblo nicaragüense, tierra de gran amigo de nuestro país, comandante Daniel y compañero Rosario Murillo. Todos los países están escondiendo su artesanía, sus productos, y me parece que es importante que el pueblo nicaragüense nos aboquemos aquí para que llevemos algo para la familia, para que entregamos a la familia para conocer, para disfrutar de esta alegría que está viviendo el día de hoy aquí. Transmitiendo siempre las culturas y las tradiciones de pueblo a pueblo, o sea, de nosotros al pueblo nicaragüense que queremos tanto, somos hermanos, y aquí tenemos, bueno, parte de las cosas que hacemos con mucho cariño, con mucho gusto para los nicaragüenses, para todos los que nos quieran visitar. Lechón asado, lechón asado al carbón entero, a la bodeguita, una especialidad que es muy demandada por todos los nicaragüenses acá en esta amada tierra. En los dos días de este magno evento se realizó una revista cultural, presentaciones navideñas, pasarela, y Anthony Matthews con su ritmo caribeño puso a bailar a los presentes. Buenísimo, estamos encantados, la verdad que hemos probado ya como de cinco tipos de comida de cinco países, y nos ha encantado, los precios están buenísimos, además de esas actividades que tenemos, lo que fue danza, teatro, ahorita estamos viendo esta música, está lindísimo para compartir en familia. En la representación de Venezuela nos sentimos felices de estar un año más en este festival gastronómico de los diferentes países del mundo, representando cada uno a su país, en este caso Venezuela. Tenemos ayaca, el plato navideño, ¿verdad?, tequeño, cachito, arepa, palta, tenemos la parte de los dulces, toda la parte de los cortes. En este espacio de alegría e intercambio cultural, permite que los visitantes puedan recorrer el mundo en un solo lugar. Carla Torres, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido, te invitamos a compartirlo con tus amigos, para que más personas puedan informarse con nosotros.